Cuántas cosas se me ocurren, cuántas cosas se me ocurren, cuánto anhelo no olvido Cuántos sueños no alcanzamos, cuántos sueños no alcanzamos, sonemos a realidad En un lugar del mundo, sin brisas y sin gente En un lugar del mundo, soñaré En un lugar del mundo, tus manos con mis manos En un lugar del mundo, soñaré En un lugar del mundo, en un lugar del mundo, soñaré En un lugar del mundo Dimple Tres Filos, el whisky de siempre